Hola que tal a todos los QuirkyShot es un nuevo gameplay de Rocket League Y hoy antes de comenzar Voy a mostrar una página Para comprar créditos Bueno en realidad hay más cositas Pero hablando concretamente de Rocket League Puedes tener créditos, puedes tener vehículos Como por ejemplo en mi caso yo me compre este Está bastante bonito Que no me acuerdo el nombre La verdad Pero está bastante OP, así para el que quiera Comprar vehículos super baratos O efectos O cualquier tipo de cosas relacionadas Con Rocket League, lo pueden comprar tranquilamente También para que les interese Vende Estos de pavos de Fortnite Vende también juegos También puntos para League of Legends Y varias llaves De distintos juegos y cositas Pero hablando concretamente De Rocket League, tiene Bastantes cositas bastante buenas Así para que quiera le voy a dejar el Instagram en la descripción Se llama GoshDigital.storecl Por si alguien interesa Ojo, ojo, ojo Que es solo para gente de Chile Así que si alguien es de otro lugar Está un poquito complicado Excepto que tenga peso chileno Pero De caso Chile Ahí tienen Una cuentita bastante buena Y ahora si vamos a pasar al gameplay Seguimos donde habíamos quedado en el capítulo anterior Está por jugar contra los ciclones Que están en el puesto 7 Y vamos al siguiente partido Jugar me pone Pero madre mía Que me escribe todo el día Que no Que no Madre mía Que en la mañana No puedo con nadie En la tarde tal vez Pero en la mañana No puedo ni Con ni En el cine hablar Ojo Me sacó Me sacó mi compañero Sacamos No Sáquenla Quitamos la mierda Empezaba un poquito mal Dos al séptimo Ojo Vale Ojo Toma el empate Uh, lo sacó Vale Hollywood Buena Tex Sabí que he llegado al otro Le pegado Le pego Le pego Toma No llega No llega Uh, el pedo Llegó Había llegado Increíble Increíblemente había llegado Vale Toma Hollywood Buenísimo Les vio Les vio otra vez Toma Wow El salto más inútil Uy Ah Erré ahí Toma Toma A ver Vale Acá Te cagás Uh ¿Dónde va este? Sacamos Brotes Dentro Y vamos nosotros mismos Porque no sé si habrá alguien Uh, lo sacaron Oh, lo marearon ahí No Buena Me da vuelta Y me empuja El cabrón este Mira Por empujarme Uh, se salió Tengo que aplatarlo Empujarla a alguien Uy, la salva Ahí va Más o menos Centro Vale Eso es medio Centro Uy, Tex Te regaló un poquito ahí Vale Buena Pero que no me empuje Vale Bueno Que grande Tex Volvió Volvió el goleador Regreso el goleador El despertar de Tex No, algo así Voy a poner sobre la mente Excepto que pase algo más increíble Ahí está Tex Uh, venía todo insano Llegué a enviarla justo Vale Quería juntar el turu Pero no lo veo No Nada de entrar Vale Ahí está Sundown Qué grande Buen disparo Gracias Lo típico Que pondría yo Si tuviese online Toma Borrata O sea Que mierda Buena Me desvía Por poquito Uh, menos mal Se entra Ahora Ahora se entra Ahí va Buenía todo insano Pero no No llegué a pegarle Buena Voy Uh Ahora sí La saca Este cabrón La quise explotar Pero tampoco puede No Ni se te ocurra Hijo de su madre El mismo Stormy Lo explotaron Ah no No lo explotaron Lo explotaron a Hollywood Igual Le damos 4 Hay que confiarse igual Porque todo puede pasar Grande tech Acabamos Mierda Gracias A Hollywood Medio centro No centro Pase 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 Uy Era empujarla Ahí Al arco Pero bueno Aquí Nos tocará Yo estamos casi En las finales A ver Los Cone están Octavo Ya cuando lleguemos A finales Yo creo que lo vamos a dejar Para el próximo capítulo Obviamente Porque dudo que me dé No sé cuántos partidos Son en las finales Entonces Dudo que me dé tiempo Me iría como a la hora Entonces prefiero Dejarlo Como hemos estado Grabando el Rocket De media hora O al menos Lo juego online Más o menos De media horita O menos Ya en lo que es historia Si una hora Está bien buena Porque uno se engancha En la historia Y se queda viendo Pero Al menos a mí Me pasa Pero antes Antes era muy normal Ver videos más cortos En Youtube Y ver A lo máximo Videos de media hora Y uno se quedaba Con la gana Si el próximo capítulo No salía Tenías que esperar Hasta que lo suba Te quedabas con cara de Tengo ganas De seguir viendo Pero no puedo ver Por eso Por esa razón Yo subo una hora Ahora como No es tanto A día de hoy Que se sube en directo Casi todo el rato Casi todo sube en directo De hecho Y aparte Creería que es mejor A la hora de ver Si no tenés tiempo Para ver tanto Pues te ves 20 minutos Lo pausas Y sigues Y Youtube Se queda como guardado Y después sigues Viendo El resto Y ya está No Entonces por comodidad Lo hago así Historia Un tiempo más Y ya lo online Dependiendo De repente Puede ser una hora Pero no es difícil Siempre media hora O menos Pues decirte así Una partida divertida O una partida buena Esa es mi Mi plan Por así decirlo O mi Eh Rutina Para Youtube Podría decirse Historia Hora 100% Excepto que el juego Se termine antes Dice De cagado No puedo seguir Como Cuando llegué al final Creo que la BB pasó Y Fueron como 20 minutos Media hora Y tuve que cortar ahí Pero ya era el final De juego Tampoco Voy a hacer milagros Ahí En online Antes Si creo que por ahí He jugado una hora Pero ahora ya Un par de minutos Bueno Jugar juego bastante más Pero Lo que ven Lo que ven ustedes Una partida divertida Buena Porque no en todas Ganamos Obviamente Saquen Sigue ganando Esto es un octavo Debería jugar peor Que lo anterior Salto insano Y cae Y cae a la malta Y cae a la malta Milagrosísimo El salto insano ¿Entro? ¿A ver Hollywood? ¿Qué hace? Qué grande Me buggeo todo ahí Con el efecto Que llevo ahora Casi ni se nota Que soy Que lleva rojo Al auto Ahí va Ahí va Toma Golazo Y ojo A las ruedas Nuevas Que me gané Intercambiando Intercambiando Este Donde va Intercambiar Intercambiar Lo que tenés Malo Entre comillas O lo que no usás Por uno De mejor calidad Bueno así Está bonita la verdad Me gustan las ruedas Como de música Tranquilo Resuelvo Tranquilo Resuelvo Lo tengo que empujar Y no me queda otra Lo acaba de pasar ahí Siempre Me decime Me decime Me decime Siempre he quedado eso Es muy fia Al toque O sea que mierda Ahí está Oh Hollywood Correte Grande Hollywood Oh Volé a la mierda No Que tapada Pero que tapadón Se mandó En el aire No se que me pasó ahí No se que me pasó ahí Lore Roleado Roleado Purísima Lo presentro Le error No Que le empaten Sueltito O la suelta Esto si ya En 10 segundos No empatan ni cagando No empatan ahí Ojo que canté victoria antes No empatan ni ahí Ahora cae y listo Palo Que nos toca Los dragones Estuvieron en segundo y ahora están en cuarto Creo que hubo un momento Donde estuvieron en segundo estos Nos quedan los dragones Los monarca Y no se quien más Los dragones Los dragones A ver si vamos para las mismas Así como vamos Vamos al salto Pedor Rápido Trollado Fui más rápido Trollado otra vez No, no me empuqué Desvío un pelín Pero bueno Que tienen mis compañeros Ahora Están empujando más que A por el turbo Pasé como un avión Tócalo Tócalo Vale Ahorita el primero Golazo Para que no se agranden Vale Buenísimo Buenísimo Uy, lo sacó ni me lo esperaba La verdad Como no lo había visto Vale Ahí va Sale Marciano Ahí va Eso Mierda Es uno El otro Pasé otra vez Como un avión Esto para mí Ahí viene Ahí viene Ahí viene No, mira como le erré Ahí Venía toda insana Golazo Valadí A mí era rep Pero el gol fue una mierda Me acabo de rebote Nomás Mitro Una Hollywood Contrala te caga Eh Uh ¿Sundown? No, se la tapé Seré bobo Ahí tampoco podía hacer mucho Ahí en el aire No No Nos regalemos Dale, dale Aco Va buena Esa Va gol Va gol Va gol Va gol Y a muy insana Imparable Yo Buenísima Nadie la vas a entrar Buenísima Ahí va Ahí va Ahí está Uh La tiré a mierda La tiré a jump flip Toma No sé por qué Salte así La verdad Ahí está Centrala Uy Se le olvidó La plot Madre mía Lo acabo de errar Esos saltos inútiles Que estoy haciendo Buena Saquen esa mierda Uh Tapa Uh Siga Rebota Y toma Blazo Menos mal Qué mierda Pasó aquí Chocamos Todo No sé Casi Se la lleva El cabrón Ese Se la llevó No La tiré muy fuerte Igual El golazo El golazo En los gol Cuando están ahí Muy presionados No saltan Ni ahí Cuando van a la pelota Sí Pero cuando están ahí Muy de arriba No saltan Ni en pedo Buena Sundown Lo bueno Lo bueno Lo bueno No se me quito Ya está ¿Dónde va? Uy La cagaron La cagaron Valle El rear Insano Infalible Tango De momento Que nos toca Las monarcas Vamos con los monarcas No vi en qué puesta Estaban Oh El mapa Super brillante Parece dibujado No El brillo 1000 Qué onda De este mapa Más brilloso Que brillín Ah Literalmente Está No sé Tanto brillo No sé Ustedes lo ven igual Que golazo Nos vamos a comer De Rex Con esto También me habíamos perdido Me parece Un partido No estoy seguro La verdad Pero creo que Hacíamos Pero No Con estos Pero este No será El caso Vale O si será No 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 Ahí va Tuki Casi Tex Buena Qué salvadona Acaba de ser Volvió a la bestia Tomá Una Ahí va Un poquito Nadie le pega Ahí va Tapé Y trolleado Trolleadísimo El fade ¿Por qué tanto Brillo Esta mierda? Vale ¿Zundown? Nadie Cuidado con ese No tiraba mierda Trolleado Te fuiste Buena Tex Tex Está insalible Ahora en el arco Uy Acá se lo comió Tienen acorralado Sácalas Puta nitro No Buena Tex No Buena Increíble Tomá Golazo No Una Golazo Zundown Qué grande Increíble Cómo no tenía Ahí Sufriendo No 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 Pug A que mierda No No Tápalo Buena Tiene que empujarlo ¿Se un down? Bueno Creo que niña tocó Ah, qué mierda Bueno Golazo Hollywood, qué grande Estamos sufriendo pero ganando ¿Cómo se llaman estos? Monarca A ver en qué puesto está Porque yo no lo tocan también Uh, lo rojo Lo tenían servido ¿Verdad? ¿Sund down? Vale Los entra Y... Golazo Del ex grande volvió a la bestia ¿Debería haber sido mío? Sí Pero bueno El pase ahí está Yo intenté desearlo Las van a ser como son Uh, un avión ¿Centro? No Si hubiese ido por abajo Está tapada Pero si hubiese no existe Ahí está No sé qué mierda dice La salva Toma Golazo Tenía que hacer uno Tenía que hacer un golcito Bolón Tiene sabor agrio Vale 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 Tex Buenísimo Tiene el quinto Uh, se venía al cine Tiene un tío malo Robote Estaba especial Patex Ahí está el robote Tía, llega a este Ahora Menos mal No No Me empujaron El mismo Parece que fue Otro No sé En 5 segundos No le da vuelta Ni en pedo Tiene que ser Que todo Tiro libre Ya no hicieron uno Y si había en el cine Venía Era mucho Era demasiado Vienen Los bombarderos Están Segundo Contra los segundos Y los otros Los monarca eran los últimos Estos son los segundos Ganarla esto Sería clave Igual vamos bastante bien De punto Me parece Pero Para no confiarse Sería clave Ganarla esto La verdad Vale Buena Tex Uh, le voy a trabar Buena Tex Que grande Volvió a la bestia El goleador O sea que mierda Toma Toma Brazo Vamos Todo como una final Para nosotros Prácticamente Sacarle puntitos Al segundo Es clave O en todo caso Para ellos Al primero Sacamos Vale Uh, brazo Estamos dando una paliza De momento De momento De momento De la pena Han tocado la pelota Era pegar las venitas Del costado Pero Era mucho Tapado Ahí está Hollywood Que grande Hollywood Falta que haga Sundown No Toma Parece como que Fui directo Pero no Vale Troleado Toma Uh, la tapó Buenísima Ahí va Uh, la tapó También Está nervioso Está nervioso Se le escuchó como un viento Pasó el gato No sé si el micro capta eso Pero si lo captó Fue el gato Que le encanta Joder Cuento bravo Ahí está Se la llevan ¿O qué? La de segunda Digo Hollywood Pero el nombre Ahí va Uh Me tiraron a la mierda No lo vi Al otro igual No sé si le iba a pegar bien O no Pero No lo había visto Tampoco Troleado Una No Bueno Troleado Bueno Troleazo O sea que mierda Acá Ese sí que fue directo Bueno Digo Hollywood Para que vuelva Troleado Troleadísimo Para que vuelva el man ese Si quiere O sea que mierda O sea que mierda O sea que mierda Me están acorralando Pero bueno ¿Qué es lo que se hace ¡Holywood! Buena Buena Vale A ver un otro momento voy a atacar O no La saque para el costado Ahora me la llevo Ahí va, ahí va Un centro extraño Y Tex, el peleador que es grande Sanísimo Tex Creo que me da para un partido más Eh, pará, guacho Toma Uh, la tapó Iba bien piola Fíjate que cuando vienen, sí saltan Pero cuando están como por debajo No saltan ni aunque les pagues Colazo Pero liadísimo La guía se quedó para plástica Están destruidos los segundos La verdad A dudo que hagan un golcito Mufiatísimo por mil Regale Vale Y ahora que rebote Pero no funcionó Tres mil de Q A ver, salto insano No Parquero No la veo ni cuadrada Y Mufia dice por mil En 20 segundos ya Sí que no hacen nada Esperemos Uy, esa ahí va Hollywood no la veía ni cuadrada Vale Buenísima Y listo Bueno ya está Uno Está acá Eh Eh Robinho ¿Cuántos minutos van a dar? Eh Que toques el celo ¿Qué onda? Al leí Al leí Al segundo Pimum Los corto con mi láser ¿Quién viene ahora? Los guardianes Guardianes están ante último Vamos a darle La bestia está de regreso Algo así va a poner seguramente Último partido del día Y ya el próximo capítulo Va a ser el último Con las finales Que no sé si es un partido Son dos No sé cómo es Si es como los torneos online Son dos La semifinal y la final Pero no estoy seguro Como es Ya que es una temporada No es un torneo No es una copa Pero siento que sí Es como decir De una liga Así que no sé Cómo es la cosa Tal vez sea Simplemente por un punto Y ganar Y ya está Tipo Seguir jugando partido O hay eliminaciones No sé Como mierda Pero qué golazo Nos acaban de meter Vale 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 Ahí Voy 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 No me buscaron Cuidado 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 Saque mierda Saque mierda Saque mierda Uff Pero Guacho Me está empujando Me lo sigo 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 Brazo No sé Quien me empujó Pero Creo que era Segunda No Pasé Pero Regalado Con la Segunda Esa va Muy Al arco No veo Por el gato Aquí no sale Uff La tiró Para el medio No sé Que le iba A Abrir Ahí Uff No llegué O sea Que se hace Lo que pasa Que fui como Descostado Fui desviado Troleado Troleado Vamos a pegar el palo Deberíamos Ganarle Como 15 a 1 Pero bueno Son los ultimísimos Uno, uno, uno Se revientan ahí Buena Tex Eliminando Posibles Pateadores Vale A centro Ahí está Uff Venía Repiola Ahí va Se centra Sola Y Sundown Casi Espérate Que toma Tiempo Todavía Wow Ese desvío Que hice De mierda Una Tex Que grande Joder No fue Si Gravol No la esperé Pensando que era Gravol Pensé que entraba Si no la hubiese Esperado Hasta la próxima Me fui a la mierda Bollywood Dale Bollywood Hasta que mierda Quiere ganar Pumba Rebota Una Qué balas Wilywood Ya no Wily para Gracias Agalantado No queremos RP Saque mierda Te pego Vale Voy a Full nitro Y centrada Toma Un jugo Golazo Golazo Era centro Pero bueno Y entra No me quejo Mierda Vale Toma Vuelve De rata Porque eso Pujalo Así Esto es Rockerly Nada Demasiado Insano Volar Así Volar Uy Va Troleado Troleadísimo Golazo Y mío No sé por qué Pero sería Ya lo acá A casi todos Le hemos ganado Por cuatro Todo esto Excepto A los segundos Que le dimos A la parís A la parís A la parís Vale ¿Qué mierda? Ah vale Tenía el cable Entre el El Trisote Que como que no me dejaba Doblar para la derecha Y si ¿Qué pasa? Se me rompió el mando Tenía el cable De los audífonos Metido entre El analógico Como es muy finito Qué grande Tex A Tex Tiene que ser mi PC O sí Ha robadísimo Pobre Tex Ah pero sin ni Participó Tex En esta MVP Que nos toca después Los rovers Y los dos partidos Finales Tres Tres partidos Finales Hasta aquí El capítulo de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Bien Juegos Y nos vemos En el siguiente gameplay Chau chau